Capítulo 5 Enseñanza y filosofías de la enseñanza En este capítulo abordaremos dos importantes cuestiones En primer lugar, una definición de la actividad de enseñanza y sus relaciones con los procesos de aprendizaje, analizando algunos de los problemas En segundo lugar, describiremos dos grandes perspectivas, dos modos de comprender y actuar Es decir, dos filosofías básicas acerca de la enseñanza 1. La enseñanza ¿Qué es la enseñanza? En los capítulos anteriores centramos nuestra atención en diversos aspectos y dimensiones relacionados con la enseñanza Los contenidos, el currículum, la comunicación y el aprendizaje Pero sin tratar de lleno aún las problemáticas propias de la actividad de enseñanza Las primeras preguntas que podemos plantear al respecto son ¿Qué es enseñar? y ¿Qué es la enseñanza? Y luego, ¿Cómo y de qué manera se enseña? ¿Hay algún procedimiento o método preciso para enseñar? Y, ¿Hay más de una forma de enseñar? Y si las hay, ¿Cuáles son? La enseñanza es una actividad, un hacer, una práctica Pero, ¿Cómo tiene que ser una actividad para que la llamemos enseñanza? Karif Enzermacher Un docente e investigador norteamericano Establece el concepto genérico de enseñanza como una actividad en la que debe haber al menos dos personas Una de las cuales posee un conocimiento o una habilidad que la otra no posee La primera intenta transmitir esos conocimientos o habilidades a la segunda Estableciéndose entre ambas una cierta relación a fin de que la segunda los adquiera ¿Por qué hablamos de la enseñanza como un intento? Porque al tratarse de una relación entre personas No es posible asegurar que aquello que se debe o quiere comunicarse Efectivamente transmitido y adquirido Para decirlo en un lenguaje más usual El hecho de que el docente enseñe No significa que el alumno aprenda O que aprenda lo que se pretende enseñarle Sin embargo, no hace falta desesperarse por esta afirmación Si el alumno no aprendiera nunca algo cercano o parecido a lo que se le intenta transmitir La enseñanza sería una actividad sin sentido La enseñanza y el aprendizaje Enzermacher sostiene que la relación que se establece entre la enseñanza y el aprendizaje Es de dependencia ontológica y no de causalidad En esta relación, el concepto de enseñanza depende del concepto de aprendizaje Pues sin el concepto de aprendizaje no existiría el de enseñanza Si no hubiera alguien que aprende ¿De qué serviría desarrollar actividades de enseñanza? Sin embargo, no se trata de una relación causal Necesaria De una enseñanza no se sigue siempre un determinado aprendizaje La suposición de que existe la enseñanza-aprendizaje como un proceso continuo Y necesario Se deriva del hecho empírico de que Generalmente Las actividades de enseñanza van seguidas por el aprendizaje de los alumnos Pensemos por un momento en qué difiere la enseñanza y el aprendizaje El aprendizaje puede realizarlo uno mismo Se produce dentro de la propia cabeza de cada uno La enseñanza, por el contrario Se produce, por lo general, estando presente por lo menos una persona más No es algo que ocurra dentro de la cabeza de un solo individuo El aprendizaje implica la adquisición de algo La enseñanza implica dar algo Hay dos clases radicalmente diferentes de fenómenos Veamos los siguientes esquemas 1. Dos círculos separados 2. Un solo círculo 3. Dos círculos entrelazados El primer esquema llevaría hasta el extremo nuestra afirmación de que la enseñanza Y el aprendizaje son dos fenómenos y procesos separados Podemos aprender sin que nadie nos enseñe Y podemos enseñar sin que nadie aprenda algo El segundo esquema es la visión más usual acerca de estos dos fenómenos Oímos hablar permanentemente de El proceso de enseñanza-aprendizaje Perspectiva que es sostenida por algunos especialistas del campo educativo Pero también por muchos docentes Como ya dijimos Esta concepción es producto del hecho de que Por lo general Las actividades de enseñanza tienen como correlato la producción de aprendizajes Pero lo cierto Es que enseñanza y aprendizaje son dos procesos diferentes El tercer esquema muestra la perspectiva que aquí adoptamos La enseñanza existe como actividad y como conceptualización Porque el aprendizaje ocurre Pero ambos procesos no se identifican necesariamente La enseñanza es una actividad que busca favorecer el aprendizaje La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz Puede hacer si se le brinda una ayuda A la manera de los andamios que se colocan para construir un edificio Y se van retirando a medida que el edificio se eleva La enseñanza sería la guía o el sostén que el docente ofrece Y luego retira para favorecer el aprendizaje de sus alumnos La visión de la enseñanza como una actividad de andamiaje Aparece bien clara si se aplica a la relación padres-hijos Los adultos guían el aprendizaje del niño mediante la proporción de ayudas El niño comienza realizando las tareas más fáciles Mientras que el adulto se reserva las más complejas Y a medida que el pequeño aprendiz domina ciertas operaciones o tareas El adulto enseñante empieza a retirar su apoyo Dejándole al niño la ejecución de lo que antes realizaban La enseñanza es una guía que se intenta proporcionar en el proceso de aprendizaje El objetivo de la enseñanza es el traspaso de competencias del enseñante al aprendiz La enseñanza sistemática existe en la medida en que se produce un proceso de comunicación Entre docentes y alumnos Que permite que los primeros ayuden a los segundos a resolver problemas Que no serían capaces de resolver por sí mismos Claro que la enseñanza no solo es ayuda Sino también guía Del aprendizaje que los alumnos realizan en la escuela El aprendizaje se da en un contexto social, histórico y cultural determinado Las ayudas que brinda la enseñanza Contenidos Para resolver los problemas planteados Los aprendices constituyen un repertorio de soluciones moldeadas por la sociedad y la cultura La resolución de problemas es cultural y socialmente relativa Hemos propuesto pensar la enseñanza como una ayuda y una guía tutela del aprendizaje ¿Cómo concebir esa ayuda y esa guía? Veamos dos definiciones actuales acerca de qué es la enseñanza Laurence Stenhouse afirma que La enseñanza es la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios Por su parte, Ángel Pérez Gómez sostiene que La enseñanza es una actividad práctica que se propone gobernar los intercambios educativos Para orientar en un sentido determinado los influjos que se ejercen sobre las nuevas generaciones De la primera definición surge la promoción del aprendizaje como lo que es propio de la enseñanza Hasta aquí nos mantenemos en lo que ya habíamos dicho Pero ambas definiciones nos traen un nuevo aspecto de la cuestión Se trata de entender que esta promoción del aprendizaje es sistemática La actividad práctica de la enseñanza afirma en un sentido sostenido Y determinado una influencia social sobre los aprendices Volviendo al concepto genérico de enseñanza Las preguntas que se plantean son las relativas a cómo se produce la ayuda a transición Y tenemos una primera aproximación En forma sistemática Orientada en un sentido determinado Sintetizando, podemos decir que Sin el concepto y el fenómeno de aprendizaje No existiría el concepto ni el fenómeno de enseñanza Aunque aprendizaje y enseñanza sean procesos interdependientes No es la enseñanza la causa del aprendizaje Su razón de ser es favorecerlo y guiarlo de acuerdo con pautas culturales Y si se mira bien el esquema Se puede ver que lo que una buena enseñanza debe intentar es hacer posible E incrementar la zona de intersección que existe entre enseñanza y aprendizaje Entre enseñante y aprendiz Sin comunicación Contacto o significados compartidos No es posible desarrollar, inducir o guiar el proceso del aprendiz La enseñanza como sostén y guía del aprendizaje Seguimos las sugerencias de Jerome Brunner Podemos pensar que lo que el docente debe hacer para estimular el aprendizaje de los alumnos No es muy diferente de aquello que los adultos hacen con los bebés Que es lo que la madre u otros adultos hacen al relacionarse con un pequeño de pocos meses Establece diálogos o pequeñas secuencias de interacción por medio de las cuales El adulto y el niño entran en contacto El adulto presenta una actividad o una acción E invita al bebé a realizar una parte de la secuencia Se establece un juego donde se alternan las acciones de uno y otro Cuando el pequeño aprende a realizar una parte del juego El adulto comienza a hacer parte de la actividad Y se retira para que el bebé pueda completar toda la secuencia En los intercambios posteriores Los adultos guían el aprendizaje del niño mediante andamiajes O esquemas de intervención conjunta En los cuales el niño empieza por realizar las tareas más fáciles Mientras el adulto se reserva a las más complicadas Así aprendimos a hablar, a caminar, a desenvolver pequeños juegos, a andar por la calle A medida que el niño adquiere el dominio de sus tareas El adulto empieza a quitar su apoyo Se trata de un proceso de aprendizaje guiado La experimentación apoyada por el adulto Cuyo objetivo es el traspaso de competencias del que sabe Al que aún no sabe De la misma manera En el aprendizaje sistemático En la escuela se puede provocar la delegación de competencias En el manejo de la cultura Del docente al aprendiz Mediante un proceso progresivo de apoyos provisionales Y la asunción paulatina de competencias y responsabilidades por parte del alumno El alumno no es abandonado a su propia capacidad de descubrimiento Sino que se pretende poner en marcha Un proceso de diálogo entre el aprendiz y la realidad Apoyado en la búsqueda compartida con los compañeros Y con los mayores Siempre y cuando dichos apoyos sean provisionales Y desaparezcan progresivamente Permitiendo que el niño asuma el control de su actividad La educación Es una forma de diálogo En el que el niño aprende a construir imágenes Y herramientas para interactuar con el mundo Con la ayuda y la guía del adulto En este proceso de diálogo Con la ayuda y el andamiaje del adulto El niño asume las capacidades simbólicas Técnicas y afectivas Que le permiten acceder al mundo de la cultura Del pensamiento Y de la vida social y política Cuatro factores presentes en todo proceso de enseñanza Hemos dicho que la escuela existe Porque los aprendices son personas Con determinado potencial de desarrollo Y precisan de la asistencia sistemática de otra Culturalmente más experta que ellos Para poder resolver problemas Que solo pueden comenzar a abordar Gracias a esa ayuda Cualquier institución educativa Supone la existencia de personas Que desempeñan el papel De expertos enseñantes Y aprendices Y un proceso de comunicación e influencia Que permite a los primeros Ayudar a los segundos A resolver problemas Que no podrían resolver por sí mismos Estos problemas En mayor o menor medida Se encuentran dentro del terreno Del desarrollo potencial inmediato De los aprendices No tendría sentido plantearse El desafío de que un bebé De pocos meses Aprenda a andar en bicicleta Las tareas de aprender y de enseñar La resolución de problemas Bajo la dirección O con la colaboración De una persona culturalmente más experta Implica un proceso de comunicación Interactiva entre aprendiz y enseñante Pero la educación no es simplemente Un proceso de interacción Comunicación Entre personas que cumplen El papel transitorio Y potencialmente reversible De enseñante y aprendiz Otros dos factores O elementos Entran en esta interacción Los problemas Y el conocimiento De cómo tratarlos En una sociedad Y en una cultura O subcultura determinada La vida es un constante proceso En el que aplicamos Soluciones ya conocidas O precisamos aprender Otras nuevas Para enfrentarnos Con situaciones desconocidas O en situaciones En las que las respuestas Aprendidas Ya no son satisfactorias O convenientes La solución de problemas Suponen A. Un problema B. Saberes, recursos O capacidades Que se pueden utilizar Para resolverlo Como hemos visto En el capítulo 1 La cultura es el modo En que las sociedades Se relacionan E interactúan con el mundo Y la educación Es el proceso Por el que se transmite Buena parte de la cultura De estas consideraciones Resulta que todo proceso Educativo implica 1. Una persona O personas que se ubica Ubican O es, son Ubicada Ubicadas En el papel de aprendiz 2. Una persona O personas que se ubica Ubican O es, son Ubicada Ubicadas En el papel de enseñante 3. Algo que constituya Un problema Para el aprendiz Para lo cual requiere De la ayuda Del enseñante Y 4. El contenido necesario Para resolver el problema En nuestro entender La situación de enseñar Y de aprender No puede describirse Factoriamente Por una diada Docente-alumno Ni por un triángulo Docente-alumno Contenido-saber Sino que supone La interacción De un aprendiz De un docente De contenidos culturales Y de problemas En un contexto determinado Todos estos factores Deben estar presentes Para que exista enseñanza Pero estos factores Existen siempre En una particular Interrelación Y por el periodo En el que el aprendiz Tarda en resolver el problema Llegado ese momento La relación entre Los factores Se redefine Cuando un niño Ha aprendido a leer libros Ya no necesita Que la maestra Se los lea O le indique Lo que debe hacer Para lograrlo El aprendiz Ha desarrollado Su potencial Y se ha ubicado Frente a nuevos problemas Lo que contaba Como conocimiento A utilizar frente al problema Se ha desplazado Veamos un ejemplo De lo que estamos diciendo En la pizarra Está escrito un problema Que un grupo de aprendices Está tratando de resolver Tienen un libro de texto Que contiene los Conocimientos Tienen un libro de texto Que contiene los conocimientos Que necesitan Para solucionar el problema Hay un profesor Para ayudarles En caso de que tengan Disculpades En este caso Los cuatro factores Tienen personificaciones Separadas Por supuesto Si el libro de texto No tuviera nada Que ver con el problema El profesor No estuviera cualificado Para enseñar la asignatura Y el aprendiz No quisiera aprender Cómo tratar Con el tipo de problema Que está escrito No habría entonces Ninguna relación Entre los factores Y no se produciría Un proceso de aprendizaje El problema No tiene por qué Estar en la pizarra Podría estar en la mente El profesor El profesor Podría también Plantear el problema A los alumnos En forma verbal De este modo El problema También residiría En la mente De los alumnos Los conocimientos Para resolver Este tipo De problema Están en la mente Del profesor Y del libro De texto El profesor Puede transferir Dichos conocimientos A los alumnos Por medio De una explicación Los aprendizaje Los aprendizaje Se encuentran Enfrente a un problema Y tienen los conocimientos Para resolverlo Pero no se dan cuenta De cómo están conectados Entre sí El profesor Utiliza la pizarra Para relacionar Los conocimientos Con el problema Los alumnos Asienten Y sonríen Cuando se dan cuenta Del tipo de relación Existente Con respecto A este tipo De problemas Los aprendizaje Ya no son aprendices Y el profesor Ya no juega un papel Porque los nuevos expertos Saben cómo tratar Con esta clase De problemas A partir de esta situación Se pueden analizar Diversas cuestiones Estos cuatro factores Docente Alumno Problema Y contenido Interactúan En forma dinámica Gracias a un proceso De comunicación El aprendiz Logra resolver Un problema Cuando establece Relaciones significativas Entre los recursos Que le ofrece El docente El contenido Y el O los Problemas En cuestión Y avanza En la comprensión Cuando logra A aplicar estos Aprendizajes A otras situaciones Y problemas No previstos Por el planteo Original del docente En la enseñanza Y el aprendizaje Se redefinen Frente a un problema Y un contenido Determinado Ser enseñante Y aprendiz Es una situación Provisor y relativa Nunca hay un problema Lo que es considerado Definido Como problema Depende de la perspectiva El docente Puede considerar Como un problema Significativo Algo que sus alumnos Ni siquiera Alcanzan A comprender O sentir Y a la inversa Lo que puede ser Problemático Y ocupar buena parte De la preocupación De un alumno Puede pasar Totalmente inadvertido Para el docente Un contenido Que el docente Propone Puede no ser El recurso Que el aprendiz Precisa Para resolver El problema Lo que define El docente experto Es saber Qué estrategia Qué recursos Y qué contenidos Son más efectivos Para ayudar A sus alumnos A resolver un problema En una situación determinada En tanto proceso De comunicación El progreso De la enseñanza Y del aprendizaje Es posible Gracias al funcionamiento De sistemas de control En medio de una clase El docente controla La comunicación Observando el trabajo Que están realizando Sus alumnos O por medio De preguntas Cada tanto Puede realizar ejercicios De evaluación Para comprobar El grado de avance De los aprendices Y o El grado de acuerdo Y de comunicación Que tiene con los aprendices De este modo El docente controla Y analiza La tarea realizada Retroalimentando El circuito de comunicación Entre los distintos factores El punto de partida De toda enseñanza La experiencia La cultura Y el saber De los que aprenden La experiencia Figur C La tiene experiencia Conocimiento Que se adquiere Gracias a la práctica Y la observación La experiencia Es madre de la ciencia Sinónimo Práctica Conocimiento Verbo Destreza Observación Y prueba Experimento Experimentar Implica probar Y examinar Prácticamente una cosa Construir experiencia Obtener conocimiento A través de la práctica Y la observación Si se piensa Un poco más detenidamente En estas definiciones Es posible concluir Que no se adquiere Experiencia Por el solo hecho De permanecer En un lugar Es otro Significado De experimentar Padecer una situación Se construye experiencia A partir de una intención De aprendizaje Una experiencia Se produce Cuando algo se decanta Cuando una cosa Se transforma O no se transforma En las escuelas En las escuelas Siempre se experimenta Algo De un modo u otro Las cosas son sentidas Por cada una De las personas Pero ¿Cómo puede la escuela Provocar nuevas experiencias? ¿Cómo intervenir Para lograr Una reconstrucción Superior De la experiencia De los alumnos? En función De lo que ya hemos visto Los aprendices Pueden participar De un proceso De intercambio Y elaboración De significados De elaboración De nuevas experiencias Cuando los contenidos Que se les acercan Para resolver Determinados problemas Ayudan a cuestionar Las formas habituales De pensar y de actuar La internalización De la cultura elaborada Debe servir Para reconstruir Los saberes Preexistentes En el individuo Y potenciar La capacidad Para resolver Nuevos problemas Eso es En definitiva El aprendizaje Los problemas Que la escuela Y el docente Plantean a sus aprendices Deben ser adecuados A sus potencialidades Actuales Pero este diálogo Este conflicto Entre lo que El aprendiz Ya se sabe Y lo que intuye O puede hacer Pero con la ayuda De una persona Más experta Solo podrá desarrollarse Adecuadamente En la medida En que el docente Tome como punto De partida Las ideas Las motivaciones Y las percepciones Del alumno La orientación tradicional De la práctica docente Se dirige Por lo general En un sentido inverso Parte del currículum Y de las disciplinas Y trata de acercarlas De una manera Más o menos Novedosa Y motivadora A sus alumnos Por el otro lado Las corrientes De la escuela nueva Y las pedagogías Centradas en el niño Se olvidan De que existen Continuos culturales Ya organizados Y estructuran Su intervención Alrededor de los intereses Del aprendiz Del aprendiz Quizás una buena Enseñanza escolar Deba relativizar Los términos Del dilema El desarrollo Y los intereses Del alumno O la lógica Del currículum O de la disciplina Habría que pensar Entonces En utilizar Los contenidos Organizados Por el currículum Para provocar La reconstrucción De los conocimientos Y concepciones Del alumno Y esta Es una tarea Que nadie puede hacer Por el docente Solo el maestro O el profesor De cada grupo De alumnos Puede investigar Y estudiar La trama de intereses Deseos E historias Que está cruzando Los cuerpos Y las mentes De las personas Que tiene delante de él Pero es preciso Tener algo en claro El objetivo De su enseñanza No es asegurar La adquisición De un determinado contenido Sino que Como hemos sugerido En el punto anterior El contenido A enseñar Es un recurso Para plantear Problemas Que impulsen La reconstrucción De las ideas Las percepciones Y las actitudes De los alumnos Los estudiantes No llegan a la escuela Provisto solamente De sus influencias Familiares Sino con un complejo Capital de experiencias Provenientes De múltiples Ámbitos De lo social Pues bien Sobre esas experiencias Que moldean Lo que podemos Denominar Conocimiento vulgar La escuela Y el docente Deben organizar El proceso De promoción De aprendizaje Sistemático En este marco El alumno Pondrá a prueba Su capital De informaciones Capacidades Y actitudes Para esto El docente Debe presentar problemas Y ofrecerle Los instrumentos De la cultura Elaborada Y organizada Para ayudar A resolverlos La cultura La cultura pública Bajo la forma De contenidos Cumple así La función De provocar La transformación Del conocimiento vulgar Que los chicos Adquieren antes Y en forma paralela A su vida escolar En otras palabras En otras palabras La experiencia basada En los intercambios De la vida Ectaescolar Debe ser ampliada Y sistematizada A través del aprendizaje Que se realiza En la escuela Debemos pensar Como sostenía John Dewey Que la educación Es una vía Para reconstruir La experiencia De las personas Las cosas Que las personas Aprenden en la escuela El conocimiento De la literatura Del siglo XX El análisis económico El debate sistemático De ideas Deben servir Para introducirles En mundos complejos Y organizados De significado Aparte De los cuales Es posible Ver las realidades De un modo Más comprensivo La enseñanza Se propone Contruir significados Compartidos Como hemos visto El aprendizaje En el aula Nunca es meramente Individual Es un aprendizaje Que se realiza Dentro de un grupo Social Que posee Vida propia Intereses Necesidades Exigencias Cada grupo De aprendizaje En cierta medida Desarrolla Su propia cultura Al mismo tiempo Se trata De un proceso Que se desarrolla Dentro de una Institución Y dentro De un clima Evaluador Por lo tanto Se trata Siempre De un aprendizaje Forzado Por exigencias Y reglas De conducta Que la escuela Promueve y espera ¿Cómo armonizar Tantos intereses Y diferencias En el aula Si lo que se desea Es lograr La reconstrucción De las experiencias De los alumnos? Eduard y Mercer Proponen crear Un espacio De conocimiento Compartido en el aula Afirman Que el docente Debe intentar Crear Mediante el diálogo Un contexto De comunicación Y metacomunicación Común Que se enriqueja Paulatinamente Con el aporte De los participantes En esta perspectiva La función La función del docente Será facilitar El diálogo Y aportar Los contenidos Elaborados Que permitan Enriquecer Este espacio De intercambio El docente No debe imponer Sus propias ideas O visiones Sino crear Un ambiente Adecuado Para que las diferentes Perspectivas Sean confrontadas Sean confrontadas Sean confrontadas Y analizadas Cuando el diálogo Se restringe Lo que se impone Es la enseñanza Del maestro O del profesor Empobreciendo El desarrollo De la experiencia De los alumnos En estas ocasiones Cuando la comunicación Se restringe Los alumnos Pueden aseminar Lo que el maestro Les pide Pero este aprendizaje No se conecta Con los conocimientos O las creencias Previas de los aprendices Estos aprenden Dos mensajes En paralelo Uno que sirve Para la escuela Y otro que sirve Para el resto De las actividades vitales Pues bien Crear el espacio De comprensión Común Requiere de un compromiso De participación Por parte de los alumnos Y del profesor En un proceso Abierto De comunicación Y metacomunicación De este modo El debate abierto En el aula Incluye a todos Porque se apoyan Los conocimientos Y las experiencias Que cada uno propone Y comparte La función del maestro O profesor es Uno Facilitar la participación Activa y ordenada En el aula Dos Presentar problemas Adecuados Al potencial De desarrollo Actual De sus alumnos Tres Ofrecer contenidos Que enriquezcan El intercambio Y provoquen La reflexión Sobre los temas Tratados Comunicación Y sobre el propio Proceso de comunicación Metacomunicación Y cuatro Analizar la marcha Del proceso Para proponer Y efectuar Reajustes Tenemos Una experiencia Cuando algo nos pasa La creación De un espacio De conocimiento Compartido Es un intento Siempre abierto En proceso Para que Cuando enseñamos Y aprendemos Nos pasen cosas Que valgan la pena Una vez dicho esto Está claro Que la preocupación Fundamental Del docente No puede ser La de enseñarse Las determinaciones Del currículum Los contenidos Serán utilizados Y asimilados En la medida En que el docente Sepa mostrar Las conexiones Que puedan tener Con los problemas Planteados Y las preocupaciones De los alumnos Y para que esto Se pueda producir Es necesario Crear las condiciones De comunicación En el aula De modo que El aprendiz Puede poner En juego Sin miedo Al ridículo O a la sanción Sus propias formas De ver Sentir y actuar Organizar la actividad De aula Para crear Un espacio Compartido Donde Al enfrentar Un problema Se produzca El traspaso De competencias Y conocimientos Del docente Al alumno Requiere un cambio Profundo En la concepción De la enseñanza Métodos O estrategias De enseñanza Desde que Se ha promovido El aprendizaje De forma explícita En instituciones Específicas Se ha buscado La forma De fijar Las acciones Para favorecerlo Y provocarlo Se ha buscado Establecer El método Es decir El conjunto De reglas Y ejercicios Para enseñar Alguna cosa De un modo sistemático Y ordenado Tomemos por caso La introducción De la didáctica Magna De Jean Emos Comenio Didáctica Magna Que con el Artificio Universal Para enseñar A todos Todas Las cosas Posee A modo cierto Y exquisito Para todas Las comunidades Clases Y aldeas De cualquier Reino Cristiano De erigir Escuelas De tal naturaleza Que la juventud Toda De uno Y otro Sexo Sin exceptuar A nadie Pueda ser Informada En las letras Reformada En las costumbres Educada En la piedad E instruida Durante los Años de la pubertad En todo aquello Que hace relación A esta vida Y la futura Con brevedad A grado Y solidez El fundamento De cuanto Aquí se expone Está tomado De la misma Naturaleza De las cosas Su verdad Se demuestra Con ejemplos Equivalentes De las artes Mecánicas Su serie Se dispone Por años Meses Días Y horas Y por último Se muestra En el camino Fácil y cierto Para llevar a cabo Todo esto Con feliz éxito El supuesto El supuesto Que subyace En esta concepción De enseñanza Es que Dados un docente Un alumno Y un contenido Basta seguir el método Para obtener Una modificación En el alumno En la didáctica Magna de Comenio La enseñanza Está caracterizada Por La homogeneidad De la población Escolar A la que va a enseñar La verdad Del contenido A enseñar La serie De pasos O reglas Que componen El método Estos pasos Pueden determinarse El cumplimiento De lo anterior Se llevará Al éxito La modificación Deseada De las características Personales Del alumno La primera dimensión Aquella que supone La homogeneidad Del grupo Trae una forma De intervención Educativa En la que A partir de la existencia De un grupo De alumnos Se sostiene La uniformidad De la enseñanza Que deberá proveerse Esto es Que por estar Unos alumnos Todos juntos En el mismo espacio Físico El aula Con lo mismo Es contenido común Y un mismo maestro Todos aprenderán De la misma forma Comeño sostiene El concepto De enseñanza simultánea En esta perspectiva De la enseñanza La más difundida En la práctica Aún en la actualidad Las características Y las necesidades De cada individuo Se pasan por alto El supuesto Y el valor De la homogeneidad Base de la acción Pedagógica moderna Ignora Oculta o menosprecia Las diferencias Que constituyen A los seres humanos En cuanto poseedores De diferentes saberes Y experiencias culturales En relación con la verdad Del contenido A enseñar Podemos remitirnos Al capítulo 1 En el que Hemos analizado Cómo el contenido Es una construcción social Y cultural Muy compleja Cuya verdad Depende de los acuerdos Sociales Que le otorgan Autoridad Y legitimación Hemos visto también Que el contenido A enseñar Está en buena medida Indeterminado Parcialmente abierto Y que A través de las prácticas De enseñanza Será completado Materializado Y la tercera dimensión Tanto como la cuarta Es la preocupación Central de este capítulo La serie de pasos O reglas Que componen El método Que hará posible Y efectiva La materialización Del contenido Para lograr Un feliz éxito En la tarea De enseñanza Estas cuatro dimensiones Sustentan todo el planteamiento No solo de la didáctica magna Sino de la mayor parte De las propuestas De enseñanza Que han existido En la escuela Hasta el momento actual Pero hemos visto Que hacer del aula Un espacio de intercambio Y de construcción De significados compartidos Es una tarea Que está siempre en movimiento Nunca se llega A un punto estable Porque cada nuevo aprendizaje Trae nuevas preguntas Cuestiones Y desequilibrios No hay un método Definido Para lograr esto Ni es posible Fijar pasos Para enriquecer La experiencia De una persona Partiendo la misma idea Lawrence Stenhouse Propone hablar De estrategias Como una alternativa A la concepción Del método Dice Stenhouse Yo prefiero el término Estrategia de enseñanza Al de métodos De enseñanza Que incluye Tradicionalmente Un significado De entrenar Al profesor En ciertas destrezas Estrategias de enseñanza Parece aludir Más a la planificación De la enseñanza Y del aprendizaje A base de principios Y conceder Más importancia Al juicio Del profesor Implica el desarrollo Y puesta en práctica De una línea De conducta Definimos el método Como el conjunto De reglas Y ejercicios Para enseñar Alguna cosa De un modo Sistemático Y ordenado Recordando Comeño Hemos visto Como desde hace siglos Se intenta establecer Pasos universales Que guíen La acción De los docentes Pero si hemos Conceptualizado Las comunicaciones Educativas Con procesos Complejos Abiertos Y inestables Sería difícil Sostener la posibilidad De definir Un método De enseñanza O de buscar La manera Apta Para enseñar En cualquier Circunstancia Cualquier cosa A cualquier Tipo de persona Cuando complejizamos La mirada Sobre el problema De la enseñanza Como promoción Y guía Del aprendizaje Nos vemos En la necesidad De abandonar La concepción De método Adoptaremos Como sugiere Stenhouse La noción De estrategias De enseñanza ¿Por qué Hablar De estrategias De enseñanza? Porque este Concepto Permite dejar De pensar Las prácticas De enseñanza En función De pasos fijos Para entrar En el terreno De principios De procedimientos Más amplios La idea De estrategias Permite salir Del universo De las soluciones Universalmente Válidas Para entrar En la cuestión De los juicios Propios De cada profesor De cada profesor En su contexto La idea De estrategias Permite ver Que la enseñanza Más que una actividad Técnica Y de aplicación Es un arte complejo No exento De decisiones Políticas Respecto Del cómo Por qué Y para Qué enseñar Algunas aclaraciones Se cruzan En la educación Sistemática Hemos intentado Ubicar nuestra Reflexión En otra Perspectiva 1. Desconfiamos De la validez De pasos O métodos Universalmente Válidos Y afirmamos Que las nociones Centrales Para abordar La tarea De enseñar Son estratégicas Y no tácticas Son, además Cuestiones políticas Relacionadas Con el saber La autoridad La identidad Y la convivencia Y no solamente Problemas técnicos 2. Dicho esto Eso no significa Que no existan Problemas técnicos Instrumentales En la tarea De enseñar El docente Deba aprender Y mejorar Sus técnicas O métodos De enseñanza Si quiere ser Eficaz En la ayuda Y la guía De la tarea Que realizan Sus aprendices Claro que Es sumamente útil Contar con Desarrollos En didáctica De la matemática Didáctica De la lengua Y muchos otros Desarrollos Vinculados Con los métodos Y los procedimientos Aplicables En la enseñanza 3. Todo método Y toda didáctica Derivan Y se asientan En afirmaciones Políticas Sociales Culturales Implican Como veremos Con mayor detenimiento En el capítulo 7 La puesta En funcionamiento De relaciones De saber Poder Y autoridad La afirmación De ideales De docente De alumno De conocimiento Y de relación Pedagógica Por los temas Que trata Este libro Sería una Didáctica General No obstante Quisimos evitar Ciertos supuestos Que se vinculen Con esta denominación El contenido Es algo neutral Científico y dado Los métodos Son instrumentaciones Técnicas Para enseñar mejor El contenido Es relativamente Indiferente Al método De acción El contenido Gracias.